El despertar, el despertar, el despertar, el despertar Si nos quitaré, nos queremos a la obligación de sobrevivir Como le hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado En la sangre de los héroes Con el maíz se da, desde siempre, desde antes que el salventar Nuestra tierra, los cuerpos, los fiatas, la luz, la espada Y en el capital Si nos quitaré, nos queremos a la obligación ¿Qué son las proyecciones de esta sucursal de Estelí? Se las digo rápidamente Para el segundo semestre del 2012, o sea, estamos pensando en el final de este año, ¿verdad? Aquí, aquí en la sucursal de Estelí, habremos colocado, pensamos colocar 490.000 dólares Para el final de diciembre 490.000 dólares Importante, ¿verdad? Y para el final del año 2013, para el siguiente año, nuestra producción, proyección de llegar a 1.200.000 dólares de colocaciones Y más o menos los porcentajes son parecidos a los de a nivel nacional 40% para la agricultura De estos montos que les estoy leyendo Para el 2012, 430.000 y para el 2013, 1.200.000 40% de agricultura 40% de microempresas Entonces, aquí en Estelí, estamos elevando el pecho para la microempresa 40% para la microempresa Y también, mira, y lo bueno, y se me junta en mi deseo El 20% del mejoramiento de la vivienda Porque a nivel nacional, era apenas un 6% ¿Por qué Estelí? Porque era una deuda que teníamos en Fundacer, ¿verdad? Con Estelí Estelí ha demostrado en los últimos años Un crecimiento económico importante Un desarrollo de microempresas Un desarrollo de la fuente de trabajo En fin, Estelí Yo diría que Estelí, junto con Managua Y Chinandega Son como los centros económicos más fuertes del país Así que, ¿por qué no estar acá? Y Fundacer ya está en Managua Está en Chinandega Pues tenemos que estar en Estelí Y aquí estamos Bueno, las expectativas que tenemos Vamos a seguir, ¿verdad? Con la misión que tenemos como Fundacer Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población Acá en Estelí Siendo, dando una atención personalizada Y esa es parte de nuestro perfil A pesar de que es una ciudad en la que están Podemos decir, hay una competencia con todas las instituciones microfinancieras Financieras que están acá Pero nosotros ahora tenemos el reto de hacer la diferencia Y de atender a nuestros clientes de la mejor manera Contribuyendo, ¿verdad? A mejorar el nivel de vida de ellos Con los créditos que les podemos ofrecer Bueno, podemos decir que la ciudad de Estelí Es una ciudad que está en constante desarrollo económico Como podemos ver acá en la ciudad Por ser una ciudad puente Pues hay muchos negocios Y cada día miramos, como yo digo Aquí no se terminan los negocios El negocio que crece en seis meses Ya es un negocio que es sujeto a crédito para fundecer Entonces la expectativa acá es otorgar los créditos a esos negocios Y hay una buena expectativa en cuestión de financiamiento Bendito sea, Señor, que nos has dado la ley del trabajo Para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos Nos dediquemos con empeño a perfeccionar todas las cosas creadas Y al Señor las obras de nuestras manos Bendito sea, Señor, que quisiste que tu Hijo Hecho hombre por nosotros Trabajara como un libre artesano